23 supersticiones y creencias curiosas que suceden en distintos países del mundo. Las supersticiones son creencias irracionales según las cuales se considera que un objeto, acción o circunstancia sin una relación objetiva con una situación vital de la persona puede influir en ella. Implican que un elemento externo a la persona, un objeto o ritual, se convierta en determinante para el curso y resultado de los acontecimientos. Obviamente que las supersticiones no tienen base científica ni lógica, por ende son muchas veces bizarras y graciosas. Veamos algunas de ellas que se practican en distintos lugares del mundo. China. En este país son particularmente supersticiosos, pero no hay nada que les genere más desconfianza que el número 4. Su pronunciación en mandarín es lo que se parece mucho a que significa muerte. Creen tanto en que este número da mala suerte que los ascensores pasan del piso 3 al 5. Rusia. Encontrarnos el regalito de un pájaro sobre el techo de nuestro coche no nos hace ningún tipo de gracia, pero en Rusia es una señal de buena suerte, si algún día conoces a alguien de este país, no intentes conquistarle con flores amarillas o puede que las tire a la basura, ya que son un símbolo de infidelidad. Turquía. Por el día ningún problema, pero por la noche no caigas en la tentación de comer chicle. En este país, ese acto nocturno representa comer la carne de personas fallecidas. Grecia. Que no te sorprenda si en tu próximo viaje a Grecia encuentras cactus en la puerta de todas las casas. Siempre los ponen porque creen que da buena suerte y los protege del mal. En México es común la superstición de que si colocas dos espejos enfrentados uno delante del otro, creando una imagen infinita, abrirás una puerta de entrada al diablo. El Feng Shui también lo desaconseja si queremos disfrutar de un espacio con buena energía. Rumania. Se dice que si le pegas a un animal, tendrás un bebé peludo. Sea una superstición o una realidad, obviamente esto no debería suceder nunca. Egipto. Aquí tienen un particular cuidado con las tijeras, ya que, bajo ningún concepto, las abren y cierran si no es para cortar algo, nada de jugar o traerá mala suerte. La misma mala suerte que recibirá la primera persona de un grupo que escuche el canto de un búho. Corea del Sur. La fijación de los coreanos por evitar quedarse dormidos con el ventilador encendido por miedo a morir, les ha llevado incluso a fabricarlos todos con temporizador. Aquí también, silbar de noche trae mala suerte y podría ser que los fantasmas y espíritus malos adviertan tu presencia. En Siria, también han tomado medidas contra la mala suerte. A los yo-yo, se les atribuye la llegada de las sequías y por eso en muchos sitios están prohibidos. Francia. No solo son amantes del buen pan y lo acompañan en cada comida, jamás lo pondrán al revés, ya que consideran que da mala suerte. En la India, hay días en los que los salones de belleza saben que van a ser menos caja que otros. Ni los martes ni los sábados se recomienda cortarse las uñas ya que trae mala suerte. Tampoco recomiendan lavarse el pelo ni los jueves ni los sábados para evitar el infortunio. Como ves, arreglarse el día sábado no es algo que se estile en la India. En Alemania, tienen un gran respeto a la cerveza hasta el punto de que, si brindas con agua, le estarás deseando mala suerte a tu compañera de brindis. En Hungría ocurre casi lo contrario, jamás brindan con cerveza. ¿Realmente no es una superstición? O sí, tienen esta costumbre desde que en 1849, cuando perdieron la guerra contra Austria y esto lo festejaron con sonoros brindis de jarras de cerveza, decidieron que no volverían a brindar con cerveza en 150 años. Ya ha pasado este periodo, pero siguen manteniendo la costumbre. En la dieta de las mujeres, en Ruanda, no habrá carne de cabra, ya que consideran que, en caso de comerla, les crecerá la barba. En Finlandia, Suecia y otros países nórdicos, creen que, si matan una araña, al día siguiente, lloverá. En Japón, las personas que son especialmente supersticiosas, esconden su dedo pulgar en el pantalón cuando pasan cerca de un cementerio. Tienen esta costumbre ya que piensan que, al hacerlo, protegen de la muerte a sus progenitores. En Rusia, debes evitar volver a casa si has olvidado algo. Está bien, si tienes que regresar, asegúrate de no silbar cuando estés entrando, de lo contrario, perderás tu dinero y esto es lo que debes hacer. Siéntate en una maleta para engañar a los demonios haciéndoles creer que no viajarás por un tiempo y mírate al espejo antes de volver a salir. Argentina, se cree que, si eres el séptimo hijo varón de la familia, sin antes haber nacido una mujer, tu destino es convertirte en hombre lobo. Ecuador, la costumbre dice que, cuando eres soltero y vas a un restaurante, si eres la última persona en acabar tu comida, te casarás el próximo año. En África, se dice que, si sueñas con un pescado o un pez, lo más seguro es que, tú o alguien muy cercano, esté embarazada. En Estados Unidos, específicamente el estado de Texas, tienen la vieja superstición de creer que, si cuentas 50 caballos blancos antes de dormir, te casarás con el primer hombre con el que intercambiaste un saludo de mano durante el día. Muchos países de Latinoamérica consideran que, si dejas la escoba detrás de la puerta de tu casa, alejarás a visitas indeseadas. También es una superstición muy común que, si algo se pierde en tu casa, debes amarrar un cinturón a la pata de una mesa para que aparezca. ¿Conocías alguna de estas supersticiones? ¿Y cuál de ellas practicas? Dejanos en los comentarios.